Alfonso Quintero Dime que aunque yo quise amarte tanto No he podido encontrar en ti mis sueños Que hoy fue para ti solo un capricho Que no estoy ni siquiera en tu recuerdo Piensa ahora y recuerda que yo también existo Y que oculte mi alma un Jesucristo Que sangró sus heridas por tu amor Dile al mundo que tuviste en tus manos esta vida Que guardo para ti cosas muy lindas Y ni eso ni nada te sirvió Y cantando y cantando y cantando voy Regunando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor Recibí solo a cambio desilusión Y si una vez mujer mi amor todo pedí He perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando voy Regunando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar A los amigos sinceros Otto Vega Hernán Parodi Y Alfredo López Ay, como te recuerdo mi amor Teo y la costa Dile a quien te pregunte mi pasado Que llené tus caminos de ternura Que inventé primaveras en verano Para verte feliz bajo la luna Dile a quien te pregunte por mi suerte Que no eres culpable de mi llanta Que tu error no fue nunca no quererme Que mi error fue el haberte amado tanto Hoy recuerdo un instante en la historia de tu vida Que quisiste otro amor amar por siempre Y escribió con tu llanto aquel adiós Ahora entiendo que intentaste borrar eso conmigo No pudiste olvidar y te marchaste Y sufrí en carne propia tu dolor Y cantando y cantando y cantando voy Regonando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor Y si una vez mujer a ti te di mi amor Recibí solo a cambio desilusión Y si una vez mujer todo mi amor te di He perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando y cantando voy Un grande nubarrón se alza en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo me quiero Por la que me desespero que hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno mi agua es cero Lloran mis ojos como las tinieblas Y así como crecen los arroyuelos Se crecen también la sangre en mis venas Uy, ya hombre Uy, ya hombre Uy, ya hombre El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como al despertar de un sueño Porque vi mi prenda amada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como al despertar de un sueño Porque vi mi prenda amada Ya se alborota a mi pecho latiendo Como al repiquetear de una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento Como sombras de luces declinadas Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertara Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertara Y así como las nubes se detienen Después de un vendaval Después de un vendaval llené la calma A todo río le pasa la creciente Pero no es el amor que llevo en mi alma ¡Ay, hermano mío! ¡Ay, hermano mío! Y al verte yo no puedo detenerme ¡Ay, hermano mío! 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 Sonríe mi vida con tus besos Por saber que eres tú mi vida Solo a tu lado el amor siento Ley natural que Dios nos brinda Eres mi luz y mi realidad Solo a tu amor me brinda paz Solo a tu amor me brinda paz Saltando mil barreras doy Que impiden que te tenga aquí El destino nos deparó Tu historia con mi historia uní Yo soy lo que tú quieres ver De un sueño hecho realidad Eres tú mi razón de ser Mi ángel o mi única verdad Quiereme, amame como te amo yo Siénteme, sé feliz como contigo soy Vive aquí la ilusión que has deseado tener Bebe amor, de este amor que derrama mi ser Que derrama mi amor por ti Mi adorado tormento ahí vas Queriendo decir siempre